Yo confío en ti. ¿Quizá la cuarta? Quizás voy a ir por el otro lado que no he hecho tan abajo. Eh, eso te voy a decir ya. ¿Ves? Vale, corta. ¿Necesitas ayuda? Tú puedes solito. No sé si va a poder, eh. A ver, inténtalo. A ver, yo creo... Te vas a reír, pero... Ah, vale, ahí. A ver si puede. Vale, pues... Entonces, ¿qué quieres hacer? Vamos a Valentine. Sí, vamos a... A Valentine. Vemos un poquito... Todo, porque en verdad no nos dio tiempo a ver una mierda. Y si quieres... Vemos el tema de... Algún caballo de estos... Tú no tenías que buscar un... No, pero... Toma el mapa y mira dónde está la manchita. A ver... No, no. No, no. No, no. No, no. Hoy concretamente... Bueno, pues... Podemos domar a... 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 A esta maravilla. También. Es cierto. Es que así encima pruebas... El... El... Circuito... Que tienes allí. Sí. Y ahora sí a poder galopar sin que de repente heredé... De... De presión al caballo sexy. Esperar a salir del pueblo... No quiero que... Me encierren por hierro rápido. Sí, no... No vaya a ser que... Que un ser y que de repente te diga... Señoritas... ¿No le han dicho que no puede correr por la ciudad? A ver... Qué bonito asunto... No. No. Eso sí. Me encanta que siempre que vamos... Eh... Con esta gente... Me... Me terminan invitando al alcohol más caro que tiene. Eh... No sé qué hemos pisado. Qué roisa queda. Bueno... Con... Con esta belleza... Pues... Yo creo que pisamos hasta osos. Sí. No sé qué hemos pisado. Yo creo que pisamos hasta osos. Bueno... Con esta belleza... ¿No? Sí. 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 Por cierto, yo te aviso... si esa gente llega... a pasar algo. Y llega a hacer algo... y... digamos que no haya... ¿cómo se dice? Tener enterradita a lo que me enseña Rosal en mi tribu, yo de eso. Vale, igual que si te pasa algo a ti. De todos modos, antes de que pudiese hacer algo no te preocupes que no terminaría nadie viva. ... shoulders ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Me he pasado! ¿Por qué? ¿De qué haces? ¡Tú! ¡Déjalo! ¡Déjalo estar! ¡Pero gracias! ¿No va a ir de qué? ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 No sé, mucho más. Por eso te he comentado que conmigo ibas a tener un trabajo bastante grande. Y en verdad ser muy fácil todo. Con el hecho de que sepan los cuidados básicos de hacer un buen adelanto. Porque, a ver, técnicamente yo lo que sé sobre, por ejemplo, medicina de caballos es lo que me enseñara en mi tribu, no tener certificada vaina. Ya entiendo. Ya entiendo. ¿Teniendo contrato con estas gente puedo estar también contigo o...? Es que no lo sé. Eso tendrías que preguntárselo como yo pregunté a CSN. ¿Teniendo? ¿Teniendo? No sé. No sé, nadie. No sé, nadie. No sé. Así es. Por cierto, si en algún momento necesitas guardar cualquier cosa, cualquier cosa, tengo como así aproximadamente cosas para 4.000 en almacén, un montón de cosas, también para guardar dinero, fíjate. Entonces, yo hablo con este señor de aquí, o eso lo tendrías que gestionar tú, es que no sé cómo poner esto. Eso, pregúntaselo al señor para que se lo comunique al ayuntamiento. Vale, vale, vale. Y a ver, depende de lo que te diga, pues, mira cómo se hace. Por cierto, este es un gran abrazo. ¿Ahora? ¿Ahora? No, 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 no. En verdad, no, no. ¿Ahora qué el apiento? Chiega. Se lo he dicho así un poco como al oído, porque no sabía cómo de estrangis tenía que comentárselo. A ver si se entera de algo. Vale. Muy majo el cuadrero, por cierto. Voy a darle alguna vuelta a ver, para probar la pista. Vale. Aprete la puerta, que sea que te hace ilusión. Uy, no vamos a actuar. No vamos a actuar. Mira que es la mayor gilipollece de todas, pero... Mira que lo sabía. Qué asma. ¿Qué caso? Es que te he hecho una mano, pero... ¡Da, por favor! Parra huele a caca de cabalos. Te callabo. Venga, ande. ¿Puedes? Pues nada. Luego toca ducha otra vez. Vale, tenemos un río aquí al lado. Bueno, es verdad, yo puedo estar aquí. Eh, claro. Es verdad. No va a ser tan raro como en el otro lado, es lo que te digo, ¿no? Sí. Es todo un caballetangarrande... No sé cuánto va a costar. A ver qué pasa... Tengo miedo. Tú puedes, yo coger Oh, ya está Mira, voy a hacerlo otra vez Intenta acordar un poco el patrón Y vas a intentar hacerlo tú ¿Vale? Vale No, no es muy difícil No hemos visto absolutamente nada Vale, pues Vale, mira bien, ponte aquí Vale, pues ser fácil Tienes que dar una vuelta a cada uno de estos Luego, espérate, no me acuerdo Sí A ver, yo por lo que recuerdo A ver si lo recuerdo perfecto Es zigzag en los barriles Zigzag de nuevo Dar como una vuelta completa al redil Y luego otro zigzag y zigzag ¿Puede ser? Efectivamente Vale Venga, confío en ti Empieza con mis tierras Pero voy a ponerme bien Porque la pobre es grande como ella sola Vale ¿Tiene que ser atrote o...? Eso como tú lo veas Toco hace a la yegua Y cuando estés hecha a la yegua Y a de campo Pues podrás hacer más rápido O sea, la velocidad como tal No interfiere, ¿no? No Vale Pues voy a intentarlo un poco Con velocidad De frente Y a ver como sal Vale, ahora es la vuelta completa al redil Ok Pues técnicamente lo has hecho Creo que lo he hecho al revés Pero lo he hecho A ver, lo has hecho al revés y la vuelta Ay, ay, ay Ay, no puede ser Uy, uy Tico, ya te iba a tener que cruzar en brazos Ahora ibas al trote, ¿no? Eh, casi O sea, una... Un paso largo Sí Pues ahora intenta la trote A ver Bueno, pues Para el trote sí que te aconsejo salir Porque yo creo que... Venga, tú confía Vale Lo digo porque el paso de la pobre Es largo como el suelo Preparar bien las manos para el giro Sí Voy a... Adelante 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 Uy, 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 uy Uff Ya, 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 ya Pero que... Es que... Es que ha llegado un momento en el que he dicho Bueno, pues ya lo he empezado así Voy a intentarlo terminar así Por un momento me he acojonado Pues ahora intento hacerlo otra vez Pero... Ten en cuenta que eres tú el que lleva las riendas Sí, sí No puedo hacerle el caballo lo que quiera Intenta el trote No, no, sí Y si tienes que parar Sí Ah, ah, vale, 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 vale A ver A ponerme otra vez, pues No, 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 no Es que se acelera Uy Preguntes A ver Seta Acelera varias riendas Pero las mantenido el mayor por ciento A cerote Así que está bien Está bien